La provincia de Almería suma casi 2.000 nuevos vacunados en un día en 1956, por lo que el número total de vacunados es ya de 176.557. De ellos, 47.904, 2.413 más en un día, han completado las dosis de la vacunación. Unos datos que se conocen tras la publicación de un informe por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta, donde confirman que se han administrado en Andalucía hasta este sábado 17 de abril un total de 2.199.059 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 10.969 más en 24 horas, lo que supone el 97,63% de las rosas recibidas, 2.252.440. En concreto, 591.004 personas, 1.958 más en un día, lo que supone el 6,96% de la población han recibido ya la vacuna completa con las dos dosis, mientras que 1.017.051 solo cuentan con la primera, colocándose así a Andalucía como la comunidad autónoma que más dosis ha administrado ya, como muestran los datos del Ministerio de Sanidad, en la que informa públicamente donde se reconocen los datos hasta el 12 de abril. Por provincias en Sevilla se han administrado un total de 490.022 dosis, 862 más en un día y 130.780 personas, 6 más. Han completado ya la vacuna, mientras que en Málaga en total de dosis asciende hasta el momento a 392.855, 503 más, y las personas con ambas inoculadas son 102.161, 216 más.